Nos hemos encontrado, como quien dice, con Álvaro Quirós, que no juegas desde el PGA, un mesecito, ¿no? Y un poco que he dado tiempo a pensar, a trabajar, a descansar, un poco, ¿qué ha pasado este mes? Justo, más que nada a desconectar, que realmente la temporada ha sido, bueno, está siendo bastante mala, porque el objetivo principal que era la Raider, pues nos ha conseguido otra vez este año un poco, y, bueno, creo que como mal menor lo que yo ha sido desconectar, pero, bueno, ha sido una buena desconexión. He estado descansando, mentalmente alejado del golf, y, bueno, esta semana he estado entrenando en Madrid con Pepín, y intentando buscar un poquito soluciones técnicas para intentar conseguir un poquito más de confianza, ¿no? Y, vamos a ver, no es que sea un tema polémico ni siquiera delicado, pero yo creo, no sé qué piensas tú, que el hecho de que haya acabado el año Raider, a algunos jugadores se os van a venir bien, porque como que os atenaza un poco esa situación. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que para mí, ya he dicho, obviamente, desgraciadamente, para mí la Raider es un torneo especial. No digo que los mellos no lo sean, pero, a ver, solo llevo cuatro años jugando todos los mellos, pero ya se han convertido casi casi en algo habitual. La Raider sigue siendo algo especial. Este año, también puedo decir que no ha sido tan influyente. Hace dos años sí que notaba que cada torneo contaba, cada torneo hacía cuentas. Este año simplemente es que el juego nos ha acompañado, simplemente. A partir de ahí, bueno, tampoco ayuda la idea de saber que te vas alejando del objetivo principal del año. Que era la Raider, por supuesto. Sí, sí, sí. Ese era el objetivo. Al fin y al cabo, es lo único que me puede faltar. Obviamente, a excepción de victorias importantes o victorias grandes, pero juego los grandes ya, luego es un paso, me falta jugar la Raider. Oye, Álvaro, antes de encender la cámara, estábamos hablando un poco de todo, y nos comentabas que has estado con Pepín Rivero y tal, y bueno, Pepín es tu entrenador, pero es que también es tu amigo, tu consejero, tu mentor, un poco tu todo, ¿no? Y incluso has estado comentando con él el hecho de poder buscar otra opinión, en este caso en Bach Harmon, que es como uno de los grandes gurús del mundo del golf. Él lo ve muy bien, y cuéntanos un poco cómo va eso, ¿no? Y qué esperas encontrar, o qué... Bueno, la razón principal por la cual hemos intentado cambiar un poquito la rutina, es por eso mismo, para cambiar la rutina. Me refiero por tener una segunda opinión de alguien que, en teoría, está calificado como uno de los mejores entrenadores del mundo, obviamente. Así que Pepín y yo hemos hablado de ello. Busch estaba, más que muy contento de intentar ayudarme, y esa sí la razón. Ahora estamos expresos un poco de cuadrar agendas, porque obviamente, debido a su reputación, pues tiene una agenda apretada, ¿no? Claro. Lo más probable es que vaya a verlo probablemente en diciembre, no antes de empezar este último stretch del año. Y, bueno, esperando a ver qué dice, simplemente para escuchar, por tener una segunda opinión. Y a partir de ahí tomar nota y ver qué dice Pepín. Oye, Álvaro, Chemalo Azabal de vez en cuando también, digamos que hace una sesión de chapa y pintura ahí con Bach Harmon. Y creo que él también te ha aconsejado, ¿no? En ese sentido. Sí, hablamos mucho, pero el único que realmente ha trabajado algo con él ha sido él, entre los españoles me refiero. Y para Chema es un gran entrenador, o sea que para mí es otro voto a favor para visitar a Harmon, ¿no? ¿Has tenido ya alguna charla con él, no? Sí, en el PGA. ¿Cómo ha sido? Bueno, el PGA, me senté con él durante media hora o así y, bueno, intenté explicarle cuál era mi situación, qué era lo que pensaba y también le pedí qué era lo que pensaba él de mí y si podía aportar algo. Bueno, la conversación fue buena, fue positiva. Obviamente él dijo que podía aportar cosas positivas a mí y a mí y sobre todo lo más importante es que dice que puede ayudarme bastante a dar mi 100%. Es súper subjetivo también porque los golfistas nunca estábamos lo suficientemente contentos como para decir que hemos llegado a nuestros topes. Pero uno puede saber realmente dónde se haya y Puig tiene muchos puntos a favor uno y el principal para mí es que ha tenido al mejor jugador de los últimos 15, 20 años que se llama Tiger Woods. Y era cuando más rendía Tiger, o sea que ya no es solo técnicamente, puede aportar cosas que no son técnicas. Es decir, eso es lo que espero de alguna manera. Vale, y ahora te queda una bonita intensísima recta final porque vas a jugarlo, no todo, pero casi todo. Sí, sí, voy a jugar Dungeon Links que en principio no tenía planes de jugarlo, pero obviamente no en el calendario. Después jugaré Portugal, descansaré la semana de Bar de Rama porque está en el aire y no pinta muy bien. Y a partir de ahí sí que juego un estrés largo. O sea, el BMW de Master en China, HSBC en China, Japón, Singapur y la Race to Dubai si me clasifico. Vale. Que vamos, cruzamos desde ahí en esto. Hombre, espero. Sí. Torneo en Dubai, si en Álvaro Quiro sería menos torneo en Dubai. Hombre, sin Defending Champions por lo menos, o sea, sin Defensor en el título por lo menos, o sea que… Pero bueno, yo confío en que estaré ahí. Vale, para acabar, o sea, ¿algún atisbo de mejora que te lleve al optimismo en el sentido de lo que has trabajado con Pepín ahora? El problema es que yo tengo muchas jornadas de trabajo en las que al final, después de jugar, en la que hay práctica, el juego no va tan mal, mejora de eso. De repente al día siguiente, eso mismo que intento buscar desaparece. Luego, es difícil rearmar una nueva vuelta o una mentalidad más positiva cuando las cosas desaparecen. Y este trabajo en Madrid viene, entonces, en esa línea, ¿no? Sí, en esa línea, en esa línea. Lo que hay que esperar es consolidarlo, es que realmente salgan las vueltas en el campo. También es entrever que no debe ser un problema técnico, porque un swing de golf no cambia de un campo de golf, no cambia de práctica. Lo que cambia es la predisposición, la actitud, que hace que cambie el gesto técnico, pero no el gesto técnico, sí. Vale, muy bien Álvaro, pues muchas gracias y vamos a ver qué tal va este apretado calendario hasta el final. A vosotros. Gracias.